A varios kilómetros de la ciudad capital nos encontramos con un exclusivo complejo de viviendas en Juan Gaviota Marina del Sur en el puerto de San José, donde la ex vicepresidenta Roxana Valdetti tenía su casa de descanso. En este lugar, la mujer más poderosa del gobierno del Partido Patriota pasaba su tiempo libre cuando su cargo como vicepresidenta se lo permitía. Piscina con jacuzzi, bar, muelle privado, aire acondicionado, una vista privilegiada, son algunas de las características de la casa de descanso que desde octubre del 2015 pasó a mano de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senaved. Aunque la casa ya no tiene ninguna de las pertenencias de los Paz Valdetti, es fácil tener una idea del estilo de vida que llegaron a tener. Actualmente la residencia se encuentra bajo resguardo mientras el Ministerio Público investiga si el bien fue adquirido con fondos de origen lícito. Si el juez resuelve que Valdetti no tenía los recursos para adquirirla, pasará a formar parte del patrimonio del Estado. Ana González, República GT